Encontramos en la planta de gas de la cooperativa SEMDO, en donde nos ha llamado poderosamente la atención la cantidad de gente que hoy encontramos esperando para poder acceder a una garrafa. Estamos casi a una cuadra del centro vecinal de barrio El Porvenir, de lo que es esta rotonda de ingreso para también barrio Hipodermoserrano. Y vamos a hablar un poquito con la gente, pero ¿sabe con quiénes? Con los que están casi al último de la fila, porque sabemos que pueden o no llegar a una garrafa. ¿Esperando poder acceder a una garrafa? ¿Esperando poder tener hoy esa posibilidad? Sí, porque ya hace una semana que estuve sin gas y quería ver, pero ya vine a la vuelta anterior y llegué hasta la puerta y me volví sin garrafa, así que ahora espero llegar. Por lo menos ya vinieron a contarla y espero poder llegar hoy a la garrafa. Hay gente que está desde muy temprano esperando una garrafa y vemos que... Diciendo que había gente a las 4 de la mañana y había diciendo cola. Molesta un poquito, ¿no? Esta situación simplemente... Sí, molesta porque la situación... Todos los años pasa lo mismo y yo pienso que de un año a otro pueden revertir las situaciones estas y ya hay mejora para la gente que necesita realmente la garrafa. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, también pudiendo recibir una garrafa si es que llegamos, ¿no? Con los envases que hay. Así es. Yo ayer vine y, bueno, se había terminado la tarde. Nos dijeron que hoy empezaron a las 9, pero tenían que hacer cola desde las 4 y media de la mañana aproximadamente. ¿Qué se le dice a las autoridades, no? Que están al frente de todo esto. Yo creo que tienen que tratar de revertir esto. Hace todos los años, hace varios años seguidos que viene pasando esta situación y creo que no han sabido acomodar la situación para que nosotros los socios, porque realmente somos socios los que estamos aquí, somos todos socios, no se ha podido dar una evaluación concreta al tema. Bueno, también esperando poder tener una garrafa, ¿no? Sí, en la misma situación todo acá, esperando tener la garrafa que tanto hace falta, porque en esta época está frío, bueno, y tener suerte, como dice todo el mundo, de llegar y que haya, ¿no? ¿Están sorprendidas la cantidad de gente o ya...? Yo normalmente vengo y es la primera vez que hay tanta gente como en otros días, ¿viste? Pero bueno, no queda otro. Debe asustar también lo que pasó el pasado fin de semana, ¿no? Con el tema de que no hubo gas el sábado ni el domingo. Seguro, es un tema de transporte que es ajeno a la cooperativa, pero bueno, hay que acogerse a lo que pasa en este momento, no queda otro. Muchas gracias. De nada. Bueno, y vamos un poquito más atrás, al último de la fila, vamos a intentar ir con el último de la fila. Señora, esperando también tener una garrafa, es la última, usted aquí, por ahora. Esperamos que pueda acceder al servicio, ¿no? Esperamos que sí. ¿Ha venido con anterioridad? ¿Ha visto una fila así de esta manera o no? No tan larga, pero sí, he hecho fila no tan larga, la mitad de esta, sí. ¿Qué se le dice a las autoridades que hoy están al frente de todo esto, no? Porque es un problema importante que sufre la gente. Mira, lo único que tengo claro acá, sea CA, PJ, Macrista, lo que sea, si perteneces a una obra pública, terminas millonario. Eso es lo único que tengo claro. Y los trabajadores hacemos esta fila, ¿viste? Vaca muerta y demás, ¿me entendés? Se lo entregamos a Chevron. Ahora, ¿por qué no repatriamos eso y el gas lo explotamos nosotros? Eso es lo único que tengo claro. ¿Cómo yo voy a pagar esto? Esta fila tengo que dejar de trabajar y tengo políticos sentados llenos de plata. Acá, en Villa Dolores, Córdoba, a nivel nacional. Eso es lo que yo tengo claro. Y que lo único que hace, toda esta quita de subsidios, es empobrecer al trabajador. Mientras que las grandes pulas de siembra, ¿entendés? Siguen levantando en pala, como lo dijo Cristina, y como lo hace ahora Macri, que le llama blanqueo de capitales o sinceramiento, o repatriar capitales. Eso es evasión. Si se llevó la plata y la trae ahora, es porque evadió. Bueno, eso es lo que tengo claro. Y yo tengo que hacer esta fila. ¡Suscríbete al canal!